¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre las primeras dos victorias del equipo de Béisbol Sub-23, el octavo lugar de Reinaldo Colás en los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo Sub-20 y conocerá a algunos de los protagonistas del tiro deportivo en las Tunas. El equipo de las Tunas ya tiene sus dos primeras victorias ante Santi Espíritus de 8x4 y 3x1 en el inicio de la séptima serie nacional de Béisbol Sub-23. Hoy los tuneros se despiden del estadio José Ramón Cepero para jugar siete partidos en casa. Ajena a todos los pronósticos, la escuadra Diosmano Urrutia ha jugado dos buenos partidos ante los principales lanzadores espirituales. A la ofensiva se han destacado Yacel Pérez con dos honrones, Leonardo Joseph, Carlos Rodríguez y Yacel Izaguirre. Mientras que en el picheo han rendido una buena faena los abridores Michael López y Joel Kikruz, así como el relevisca Aniel Pérez. El velocista tunero Reinaldo Espinosa Colás concluyó en el octavo puesto del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 con sede en Cali, Colombia. Espinosa terminó el ectómetro con tiempo de 10.32 y aunque no pudo entrar en la discusión de las medallas, tuvo una actuación relevante en este torneo. El joven de las Tunas logró en las semifinales el mejor tiempo de su vida al registrar un 10.29, marca que le permitió llegar a la final. La alterista tunera Yaneisi Mariño Toranzo concluyó en el quinto puesto en el arranque y sexta en el envión y total en la división de los 81 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas con sede en Bogotá, Colombia. Yaneisi levantó 97 kilogramos en el arranque y 119 en el envión para un viatlón de 216 kilos. La tunera tiene la intención de seguir mejorando de cara a los eventos internacionales de 2023, donde se celebrarán los Juegos Centroamericanos en San Salvador y los Panamericanos en Chile. Las Tunas tuvo una destacada actuación en el tiro deportivo en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. Es por ello que iremos presentando a cada uno de los protagonistas de estos resultados. Empezamos con el entrenador José Raúl Ventura. En tiempos anteriores habían existido resultados como tercer lugar nacional en una competencia escolar, pero tener el tercer lugar en las dos categorías nunca había ocurrido en las Tunas. Hoy somos tercer lugar nacional general por provincia, como le había dicho, con 11 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. La modalidad de pistola, que es la que yo entreno, dio el paso al frente en este momento y fue la que aló a las Tunas a lograr este resultado. Y ha sido una cosa grandiosa el querer de todo el mundo, la demostración de cariño que nos ha dado todo el mundo, del recibimiento que nos dieron aquí todas las organizaciones de la escuela y los padres. Ha sido muy significativo. Adianel López es la campeona nacional de tiro deportivo en Cuba. Su resultado es gracias a su entrega y dedicación. Llevamos ya como tres años entrenando para esto, tres años esforzándonos, buscando soluciones, haciendo cosas nuevas, investigando para poder prepararnos como estamos preparados. Y si esperamos tener buenos resultados, pero no tan buenos como los logramos, entonces esto nos crea una satisfacción y nos hace ver que sí valió la pena todo el esfuerzo, todas las veces que nos levantamos temprano, todas las veces que hicimos todo día a día. Y fue muy bueno el resultado, muy increíble todo. Y yo cuando hablo de este me rizo porque fue mucho el esfuerzo que tuvimos que pasar para lograr lo que hicimos juntos. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las lunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. Gretel Janet y nos vemos en el próximo video.